Música Hola Hola Ya amaneció señores Ya amaneció 7 y media de la mañana Que bonito Son Sonate La más hermosa Buenos días Hola 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 chulos Es que ya se pasaron nosotros Para el otro vehículo Nos venimos a los dos carros Porque tenemos que llevar la carga Para nuestros niños Así es que Conociendo ustedes De la entrada de Son Sonate Departamento De El Salvador Y queremos mostrarles Las imágenes para que ustedes conozcan Por donde nosotros Nos Nos movilizamos Nos movilizamos Para que ustedes vean este video Así que Ahí está Ahí está La entrada de Son Sonate Está cerrada la mayoría De lugares Sí Sí Esta es la que La Larista Plaza Larista Plaza Vamos buscando Vamos buscando la comidita Ya para desayudar Vamos buscando la comidita Ya para desayudar Somos un equipo Y gracias por estarnos apoyando siempre Dios les bendiga Dios les pague Dios les bendiga sus vidas Con mucha salud Y que les bendiga su trabajo Y todo lo que hacen Así es Dios les bendiga Dios les recompensa Y todo eso Que hacen por nuestros niños Vamos a revelar una sonrisita Así que nos vamos en camino Para San Salvador Bueno, esta es la primera vez que viene ¿Va Tati? Sí, es la primera vez Como es el primer año Ya está con nosotros Por algo Ya no vino a estar ver ¿Eh? No estaba yo ¿Y cómo estaba? Ah, la conocíamos Ah, no A ver dónde andaba la niña A Tati Por donde la vida anda mal en nada Tati mandó un saludo a A Armando Villalta Dice que le llega como es su modo Dice Pero me van a dar amor Tati es loca Dice, hola Saludos para Armando Villalta También saludos para Steven Parqueate ahí por la gas Y ahorita llegamos Ahí donde Sí, ahí Ahí Saludos para Elisandro Sí, sí Ah, no ¿Cómo se llama? Ernesto Vázquez Saludos para El Lobo Solitario Este, para Rob Rodríguez también Saludos chico Eh, yo también quiero darle un saludo a A Omar Que nos encontramos Bueno, me encontré aquel día Aquí en Sanzonate En un En un, este, establecimiento Comercial Comercial Por allá andábamos comprando unos dulcitos Para Para Los niños también Y allí me encontré a Omar Me saludó y pues es que Bueno, yo sorprendido porque como casi no me miran en En cámara y él nomás así por la espalda Me dice Me dice Don Tripudo Me dice que tal Y yo me quedé sorprendido porque Porque a mí Es raro quien me conoce pues Que no te ve en frente a cámara Saludos para El Morro Cruz también Saludos Para Permitan, para la esposa Para la esposa De Omar también Que andaba con él Unas personas bien Bien chivas ahí Bien, este Bien amables Muchas gracias También yo me encontré a una muchacha Mi metro centro se llama Melisa Hasta Cajutla Saluditos Melisa Un besito Gracias por estarnos viendo Hasta Cajutla Ya tenemos varios suscriptores de ahí de Huachapán Que nos ven Ah, si Se siente bien bonito que uno saluda Si, hay personas Ustedes hablen Hay gente que no nos habla Y si pueden invítennos a Mango Si, quizá les da pena pero Nosotros somos personas comunes y corrientes O sea comunes y normales No tengan pena de hablarnos Que nosotros no somos orgullosos No somos tufosos Somos creídos, si Nosotros somos a todas Así es ¿Ven por qué Don Alirio o Milo? No ¿No quiere? Sí Y yo respeto su decisión Gracias Gracias Milo No hay que demostrarlo 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 Es que a mi me gusta dar más cortes Los zapatos no le duraron nada Adivinen ni dos veces ¿Cuánto dio? Como si nos exportan las uñas Mira 50 divas Eric 56 dólares Son bancos originales Hay bancos Hay bancos Hay bancos acabándose Estos zapatos que yo cargo Tienen un gran hoyo Los del gordo Los del gordo Tienen un gran hoyo Allí mira Donde mete el pie Esa es la que yo le compré al gordo Ya me jodieron Yo ando así Mira por si era mi amigo Así Ahora ando a comprar uno a mi Dice Vamos a comprar uno a mi 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 Yo no quiero ver si mi hija no está No Yo cuando compro algo hija no me gusta comprar algo Vamos a comprar uno a mi Vamos a comprar uno a mi ¿Cuánto ahora no? Conociste tebulepe de uno a mi ¿Qué? Tebulepe de uno a mi ¿Estamos usando una chanclita? Una chanclita o seco como a hoima Ajá Con una chanclita bien tira ahí con mi chancla Cuando se pusieron de nuevo en la escuela, le llenaron. Buenos días. Uno se sentía como que tenía sedias, con chacras sedias. Después hasta ojo, hasta ojo sabía, ¿cómo sabes? Sí, porque era caliente. Sí, porque les entraba la sucia. Vamos a repetir. Uno con esas chacras le dio que se sentía como una diosa ahí. Y le salían ojos a uno porque eran de hule. Con su vida, con oídos. No sé. Pero uno de las quitaba. Yo cuando iba a la escuela, le dije que había ido con un collar negro que había salido. Pero yo nunca puse un brazo. ¿Cuáles? Esas chocas. ¿Cuáles que teníamos? Son chacras. Nunca me pusimos a esas chocas para allá. Es una diolote, tía. El collar diolote. Es un collar de limón. El collar de chacalí. Te han bañado. Yo se baño. Te han bañado bien, quizá. Yo la bañé. Yo creo que en la tarde la molestamos. Sí, me bañé. ¿Y le echaste jabón para pulga? Me bañé. Sí, pero si... El agua ya es bien helada y yo no te gusta bañarte con agua helada. Sí, me bañé. Sí, me bañé. Sí, me bañé. Sí, me bañé. No, no. No, no, no. No, no. Allí miren esta zona. Adiós ¿Y el clásico con quién va a jugar? Adiós ¿Con quién va el clásico? ¿Con quién va el clásico? Yo no les dije con quién iba ¿No tienen saluditos a qué mandar? Sí ¿Y qué es el clásico? Aprovechen los saluditos Saluditos para Kevin Hola Kevin Un saludo para... Ayer no mandaste para Kevin Un saludo para Rubén Tedor Este... para... No te lo mencioné Para Jason Ah no No Jason Para Moco Figueroa ¿Cómo? Moco Figueroa Moco Figueroa Un saludo Un saludo Yo te dije que no la trajeran Es que los tengo muy lejos Yo te dije que no la trajeran Iba a venir a un cristal de minera Solo porque decae Porque venga Solo porque nos dijeron No se cae ya se activa Nos dijeron ayer Vamos antes de las... ¿Qué son aquellas? Antes de las 6 Vamos a saludar a Manuel Soriano Vamos a saludar a Manuel Soriano Ay Manuel Soriano Ya le dieron un beso Ya le hay Saludos a Manuel Soriano Si Un beso para que rico Siga Permiso Gracias Gracias Buenas Gracias Gracias Ve que chivo que damos aquí Ve que chivo que damos Ve que chivo que damos Y usted no me quiere Yo hasta le parté a 100 ¿Qué falta? El gordo El gordo Si ese dice con baño Es la silla del dólar aquí Esa Ahora Mínimo 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 Aproveche Porque no se el gordo Aproveche y mande besos Y todo No tampoco Pero el Edith Acá la cosa de su mamada No 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 Ay Un saludo Un saludo para a 반 Saludos Saludos Y un saludo para mi amor Deberíamos Deberíamos Quiero mandar un saludo a algunas personas que se han suscrito a mi canal y me han comentado un video que he subido hace poquito. Un saludo para Jonathan Castillo, para José J.R., para Carlos Lezapa, para Emanuel López, para Gustavo Andrade, Ariel Sauce, para Abraham Eclipse. Usted fue ligera de la tosa, para RetroSem y para Fernando Mendes. Saluditos y gracias a todos los que se han suscrito a este canal. Besos, abrazos. Voy a mandar unos saludos yo también. Para José Suárez, Tito Cortín, Carolina Echeide Ramos, Luis Luis, Angie Rojas, Jorge Flores, Alberto Pedraza, Martínez Sánchez, Magdalena Ruiz. Jerry Rodríguez, Marcos Jiménez Leal, Don de Montecristo y para su mamá María. Un beso muy especial para ellos. Saludos para Don Gómez, Chelita. Don Montes. Don Montes. Se ha hecho. Don Montesito. Ay, como me piden los saludos para... Para los 10 besitos, Don Gómez. Para... Yo dije que no la trajeran por la... Para Tina Gómez también. Esta es de adentro, nomás de adentro. Para Tina Gómez. Para Luis Suárez. Para Francisco Flores. Para Misael Moreno. Para Julio Leones y para Ana Ramos. Muchas bendiciones. Esto es lo que pedimos a nosotros. Desayuno típico. Vaya chivo. Para los que recuerdan mucho el pollo campero. Bueno, allá hay en algunos estados, en algunas ciudades, pero... Dicen que no es igual. Dicen que no es igual. Llevas una hija de pollo campero. A 50 piezas lleva aquel día mi prima. La mía Budelia lleva un beso de pollo para... Los dos nietos la esperan ansiosas, no porque ella va a llegar, sino que por el pollo. Yo cuando vaya allá, llevo uno o mi hija tres gafas de pollo, verdad? Porque mi familia... Hablando por teléfono está. Bueno, nos vamos a despedir de este. Nos vamos a ver en el próximo. Nos vamos a pedir una cosa bien importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en el primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Y nos miren a quien. Le dije que no... Love you, por favor. A todos los dos nos vamos a pedir. Un alivio. Solo por eso voy a pedir dos desastres. Que yo no le estoy diciendo eso. Yo solo por eso voy a pedir dos desastres. Mira, bájame el volumen allí. ¿Qué nos puede? Yo por eso vea gente que le damos aquí los del live. Salva a todos. Hola. O sea, no es por eso por el mundo. No sé por el mundo, por favor. No, vámonos ya. Bájale volumen, está loca. Sí, porque no vemos un amor por lo que estamos. Subtitulado.